Bueno y ahora tengo una propuesta para hacerte que está organizada en realidad por extensión de la Universidad Nacional de Córdoba tiene que ver con birra y ciencia, exactamente, qué te parece una charla tomándote una pinta y hablando de ciencia esto va a pasar a las 18 horas allí en Güemes Hola, cómo les va, espero que increíblemente bien, acá Fabricio Goyarini, científico les quiero contar que mañana voy a estar a las 6 de la tarde en el bar Patagonia del barrio Güemes haciendo una charla gratuita llamada Música para Neuronas Música para Neuronas es una charla que mezcla la neurociencia con la música es muy divertida, va a dar experimentos en vivo, vamos a bailar, a cantar es espectacular, es divulgación científica en modo de monólogo y algo de teatro así que nada, vengan, la condición para venir es que se inscriban de forma gratuita en la página de la Secretaría de la Universidad Nacional de Córdoba y que traigan un útil, o uno, dos, tres, cuanto más mejor porque vamos a hacer una súper colecta y lo vamos a ganar así que nada, invitados, invitadas todas, vengan mañana al lugar Patagonia que vamos a hacer una charla espectacular, aguante Córdoba, loco ¡Gracias!